También queremos destacar algo que nos confunde, nos indigna y nos entristece mucho. Hace dos años los familiares y los supervivientes de la guerrilla antifascista, los llamados maquis, se reunieron con la ministra. Hace dos años. Todavía al cabo de dos años no tenemos respuesta, no tienen respuesta de nada. Solamente son 25 las personas supervivientes, personas que ven como, aun cuando ellos siguieron luchando, porque no aceptaron parte de la victoria del general Franco y siguieron luchando, ciertamente con las armas, en los años 40, en los años 50, en favor de la libertad, ven como se les acaba la vida. Quedan 25 antifascistas, las personas laureadas, incluso algunas de ellas, por la República Francesa y que hoy día en el Estado español todavía siguen siendo considerados terroristas, bandoleros, delincuentes. Repito, quedan 25. Y es una verdadera vergüenza que ustedes no tengan lo que debería tener cualquier ciudadano agradecido a las personas que con las armas lucharon en contra del fascismo. Quedan 25 personas vivas, solamente 25. Y posiblemente sus vidas van a acabar dentro de pocos meses, quizás dos o tres años. Personas muy mayores que, repito, no han sido reconocidas. Y en cambio, sí que hemos reconocido a los delincuentes que se alzaron en contra de la legalidad constitucional republicana. Les hemos reconocido en todas sus pensiones e incluso honores. Y en cambio, los 25 guerrilleros antifascistas se irán de este mundo sin ser reconocidos por la democracia española. Y esto es imperdonable. No tiene perdón. Y pido a la ministra que, por favor, dé respuesta, porque sé de su sensibilidad y de su ideología al respecto, dé respuesta a esta causa. Muchas gracias.